¿Qué tal, Isidro? Mira dónde estoy, en el estadio de Ice Hockey de Newark, que se enfrentan en este derbi de hockey sobre hielo en Nueva York y New Jersey. La verdad que es un espectáculo, una maravilla de sitio para traer a los bélicos. Sinceramente, tan bonito como el partido que hoy tiene el Real Madrid para un pie por delante, ¿no? De nuevo club, club Barcelona. Hemos hecho grandes actuaciones en este escenario. Y lo más importante, Isidro debe volver a la agenda del triunfo con su sello de identidad. Calidad en el centro del campo, verticalidad por los carriles exteriores y, sobre todo, pensando en las armas que tenemos en el banquillo. Estilo, datos y la figura representativa de este proyecto, que nos otoró que Xavi. Derrotas 2-1 ante la banda de los García, Álvaro y Fran, el Rayo Valle Cano y, sobre todo, llama la atención el altísimo porcentaje de posesión, un 60% del Barça. Y casi todo su juego ofensivo por la banda derecha, 41,4%. En definitiva, un equipo, aquí se ve perfectamente, que quiso dominar el centro del campo con hasta 5 jugadores, dejando las bandas completamente libres, sobre todo para Rafinha. 1-0, Gordes, Fernán Torres, importantísimo porque, de nuevo, un 62,3% de posesión. 13 disparos recibió y 13 disparos realizó. De nuevo, por la banda derecha, ese índice de ataque de un 42,9%. Se ve perfectamente, como en esta ocasión, Xavi quiso poblar los costados. Y esto es todo, Isidro. Ya a punto de empezar el segundo cuarto de tiempo. Es un deporte bastante curioso, con los cambios totalmente volantes, aquí no se para. Espectáculos, además, siempre garantizados con el marketing y la megafonía al 200%. Y deseando que empiece ya nuestro partido ante el FC Barcelona, este Betis ha demostrado y seguirá demostrando que compite en cualquier escenario. Y lo mejor, siempre está por venir. ¡Chao!